Hola, hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Plantas de Sus Zombies 1. En nuestro video anterior obtuvimos este logro, Yo Gano, que consistió en obtener los 9 trofeos de Yo Zombies. Vamos a continuar, vamos a revisar nuestros logros. Muy bien. Vamos por acá a ver nuestros logros. Ya nos deben hacer falta solo 2. Iluminado, que no sé por qué no me salen las setas que hacen falta, las plantas. Me hacen falta 5 del acuario, no sé cómo obtenerlas. Y me falta Mejor Muerto. Consigue una racha de 10 en Yo Zombies 1. En fin, y con eso terminaríamos todos los logros. No sé si salgan más, no creo. Vamos a ir a la tienda, es que pronto puedo comprar más. Por acá no están agotadas. No puedo comprar nada ya, lo puedo comprar por acá. Vasos. Por aquí nada más. Por aquí nada más. Por aquí nada más. Por aquí nada más. Creo que he terminado. Y mi jardín. Pero para qué, miren. Mi jardín debe estar durmido. ¿Dónde está ese señor? A ver si no dormí. Bueno. Algo porque no duermo. Oiga, no duermo. Come. Ahora ni siquiera quiere comer. No duermo. Ah, por lo que no hay bonitas. Bueno, aquí ya están todas. Aquí me faltan. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Me faltan. No sé. Tengo que averiguar qué tengo que hacer ahí. Entonces vamos por el logro de Yo Zombies 1. Yo son de infinito. El objetivo es superar 10 niveles. Vamos a ver. Al empezar el siguiente nivel, conservas el sal del sol. Conservas el 50 de sol. Oh. Esto sí no lo sabía. Esto no lo sabía. Si me quedo con muchos soles, va a ser beneficioso para el siguiente nivel. Pero si me quedo sin soles. Bueno, aquí debo empezar por la línea. Tengo que acabar primero con esa estrella y con esa tripitidora. Yo creo que es buena idea usar esta planta. Ah, bueno. Si la salto, la estrella me va a atacar. Voy a atacar, la púména, fónaðis, alvegis, tóti naðis. Sí, ára, salúti, tóti naðis. Ana, espérjum, 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 hvað seikkar. Bueno, aquí acabamos con... Ay, toca rápido, rápido, rápido usar esto. Rápido usar esto. Rápido usar esto. Bueno, no es mal que me di cuenta. Y aquí... Uy, no, ya, ya solucionamos. Tiene el nivel. Ya saqué lo más complicado. Aquí vamos a mandar un enanito. Y listo esas dos líneas. Me he comido dos cerebros. Creo que aquí ya puedo. Bueno, esta. ¿Por dónde vamos? ¿Por acá o por allá? Aquí no puedo usar. Vamos a usar este minerito por acá. Bueno, interesante porque los soles se conservan para el siguiente nivel. Pues entre mejor jueguen los primeros, más soles voy a tener para que me vaya mejor en los siguientes. ¿Será que este minero no pudo? No, sí sí pudo con el... Con una pincha hierba. Y aquí no sé si el enanito pasa por acá. El enanito es rápido. Yo creo que sí pasa. Uy, no es tan rápido. A ver. Vamos enanito. A ver. Creo que sí pasa. Uy, no es tan rápido. A ver. Uno, dos. Uy, sí, sí pasó. Bueno. Aquí podríamos continuar con... Este nos dispara. Se lo come o mandamos un minero. Un minero o dos mineros. Un minero 75 o 150. Vamos a enviar un minero no más por ahora. Vamos a enviar un minero no más por ahora. A ver. A ver. ¿Esta planta será que se come azonzo? Está por detrás. Yo creo que... Ah, no se la come. Genial. Entonces ya hemos terminado también esa primera línea. Vamos a ver dónde está el binanito. Y esta línea cómo la solventamos. A ver... no está como sepa es un poco fuerte a ver pensemos que va a tocar esta vamos a la fija con eso y ya vimos que el enanito si pasa por la pincho hierba este activo la mina y hemos terminado 1, 2, ahí vamos bueno terminamos con 950 sin más no estoy 950, bien vamos para el asalto 2 con buenos recursos en el asalto 2, uy hay muchas muchas de las guisantes entonces primero vamos a tener esto con esta nida listo lo mismo haremos por acá acá voy a usar esta nida y voy a usar a este amigo por acá y si combino 250 si es que esos si los guisantes son complicados ay aquí son los que puedo hacer entonces 175 ay bueno aquí puedo hacer algo muy bueno muy muy bueno va a ser una buena estrategia vamos a mandar primero aquí me dicen no netos para que se coman esos cerebritos y voy a enviar a este amigo no netos y no netos no puede ser que haya avanzado sin acabar con esa planta ¿qué hago? ¿qué hago? toca hacer algo como esto rápido eso salga, salga el otro zombie para que le ayude a mi cabecito no, salga, salga, salga ¿y por qué no salió el de abajo? ay, no puede ser no puede ser no, no fue tan buena la estrategia necesito que salga uno ahí y acabe con esto ay, pero no acabe con este no, 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 estoy desconcentrado qué mal, qué mal, qué mal ¿y el problema es que se va a ir? ay, no, ¿qué me tira la fija con esto? no, agasé mucho mal de lo que debiera muchísimo más de lo que debiera bueno, amigos no, tendría que haber quedado con más de mil con más de mil en solecitos porque gasté algo más de 200 o más bueno, continuemos bueno, aquí tenemos los mismos zombies plantas complicadas tenemos aquí la estrella la tripitidora listo, ya sé qué voy a hacer voy a usar aquí esta arañita voy a usar aquí este zombie ay ¿será que alcanza? sí, alcanza ay, ¿qué pasó? ¿qué pasó con la arañita? lo mataron los tres ay, no vi las plantas que protege no, 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 no entonces, ay, perdí demasiado toca quitar esta luego si envío esta ponemos que hay pocos girasoles en este nivel pocos, pocos 125, 175 ah, yo aquí hay un problema que viene pronto no, es que te lo rápidamente mi repito a este bueno aquí lo mismo acá o sea, se hace lo siguiente acá lo mismo acá hacemos esto y hacemos esto y hacemos esto y hacemos esto y acá tenemos que hacer esto y acá lo mismo excelente ahí viene el momento ay pero hay una se lo comió excelente con suerte bueno asalto 4 725 soles uy esto es bien que cantidad de si me refuerzo el nombre de esa planta bueno aquí tenemos que hacer que cabe este cubo va a ser bueno creo que la vamos a tener que manejar con este 350 yo creo que este va a ser bueno lo que me toca mandar es una gorda de esos zombies porque saltarines a ver si hubo araña esto quedaron inútil esta vez que ven útil esta vez que ven útil lo único que sirve es este y este entonces lo que voy a hacer es usar recursos que necesito y podría ser una buena opción para esto voy a enviar inclusive 2 y un arroz y un arroz y allá arriba tengo creo que voy a tener que enviar otro de estos pero aún no enviarlo cuando esté un poco más avanzado enviarlo ahora no me preocupes y Gracias. Amigos, si les está gustando el video, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, uy no, a todos, y les recomiendo algunos videos buenos, uy se me fue en este momento el nombre de ese, el nombre de ese logro, un video en el que fue muy bien, pero si recuerdo el de rompejarles infinito, llegué a nivel 27, les invito a que busquen mis videos y vean los niveles del 1 al 27, que es mi record actual, próximamente estaré intentando, haciendo un nuevo video, intentando superar ese record. Bueno, aquí empezamos con 725 y solamente hay 5 girasoles, es decir, 1000 en girasoles. Vamos a ver, aquí podríamos llegar por acá, por acá, no sé, no sé qué usar acá, bueno acá sí, este es el más efectivo acá. Y problemas que son muchos, voy a usar 350 para gastar solo 200, no puede ser, no puede ser. Vamos a ver, pensemos cuál sería la mejor combinación. Este señor vale 350, vale mucho. 150 es como usar dos de estos, si uso dos de estos voy a acabar con uno de estos, no sé porque hay muchos, hay muchos de las guisantes igual que en esta. Entonces, después voy a usar 125 y 50, que sería el mismo esto, pero con estos dos voy a la fija. Voy a la fija, vamos. No, lo ideal es terminar cada nivel con más soles que el nivel anterior. Terminé con 700 salvo y, no, si uso este solo voy a terminar con mucho menos de 700. Acá estoy gastando 175 por cada dinero. Acá sería efectivo, pero para esto necesito algo diferente. A ver, pensamos. Yo creo que cada vez y cubo son 125, si hubo que se va a poder acceder acá, porque en este nivel no hay, no hay, no hay, y el que no hay es antes. Acá tendría que poner una planta. No, ya sé qué voy a hacer acá. Con mucho gastaré 200. Vamos. Vamos. Y acá, si ven este, no va a llegar. Es que está arriba, es una repetidora. 700, 500, vamos a usarlo. No hay nada mejor. Y aquí vamos a usar este. Ay, no me digas el gasto de 75, sin duda. Si yo le alcanzaba, no confié. No confié en el... En el KSQ. Bueno, terminé con 925, terminé con 865. Es buena opción. Terminé con más que el nivel anterior. El nivel anterior. Bueno, amigo, recordemos que estamos cumpliendo el logro de terminar al menos 10 asaltos y ya vamos por la mitad. Bueno, analizamos aquí las plantas más peligrosas. Estrella y tripitidora. El helecho no las está protegiendo. Arriba hay una... Una magnozeta. Una magnozeta. Y solamente hay 4 girasoles. Ese es el verdadero problema. Y esta fila de arriba está súper, súper reservada porque tiene la mina, magnozeta, la nuez y la... La vi, la que un dispara para el otro lado. Uf, está compleca de sí. A ver... Yo creo que hay que terminar con la estrella y la tripitidora. Pero... Me costaría 125 usar la ranita aquella. 135 el... El futbolista. Pero hoy hay un problema. Sí, este futbolista me ha servido acá. Me es abuela de la estrella. Ay, pero no tuve en cuenta la magnozeta. ¿Se va a llevar mi casco? Dale, 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 zombie, dale. Pues no se lo ha llevado. No se lo ha llevado. Y si no se lleva ese... No se va a llevar uno que ponga más abajo. Ay, pero el problema es este. Bueno, aquí voy a intentar algo. ¿Será que este señor alcanza? Se alcanzó, se alcanzó. Eso. Ahora sí puedo usar este. Y listo. Ahora me toca encargarme de la magnozeta. La magnozeta, sí, me la puedo cargar con, 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 con esta planta. Gasté mucho en esa línea. Mucho, mucho. ¿Qué fue lo que hice? Ay, no, no, no. Gasté demasiado en esa línea. Uf, demasiado, demasiado. Demasiado, demasiado. No, no lo pensé bien. Seiscientos veinticinco más doscientos son ochocientos veinticinco. Me faltan todas líneas. No, vamos mal. Vamos mal, mal, mal. Bueno, continuamos acá. Aquí voy a necesitar, aquí voy a necesitar dos plantas. Necesito esta, necesito esta. Lista esa línea. Ahora aquí tengo una. Tengo que usar esta. Ah, no, no necesariamente es. Podría ser esta. ¿Cuál es lo mismo? Vale lo mismo. Entonces, si vale lo mismo, ¿cuál sería mejor usar? Lo que salta o esta que aguanta un poco más. Igual se la va a comer esto. A ver, pues, si quita mientras pensamos. Bueno, si hago eso, son setenta y cinco. Y luego voy a tener que usar. Ciento veinticinco. Doscientos. Doscientos. Tenemos que usar esto. Y luego esto. No sé ni qué pensaba. Como se han dado cuenta, amigos, la estrategia de ellos sonidos, se basa mucho en este sonido minero. Y se basa en la necesidad de terminar con las plantas más peligrosas, que son la triquitidora, la magnoceta y la estrella. Superadas esas tres plantas, ya es más fácil. Listo, amigos. Listo, amigos, vamos para el asalto número seis o siete. Y termina el nivel con seis setenta y cinco. Bueno. Empezamos a perder. Tenemos que haber terminado con setecientos o más. Bueno, aquí tengo muchas minas, no hay triquitidora, no hay estrella y no hay magnocetas. Entonces, lo más peligroso sería magnocetas. Uy, bueno, aquí es que sonido. Voy a tener que usar solo cuatro girasoles. Es el gran problema. Aquí tendría que usar uno, dos, y otro de ellos no va a alcanzar. Entonces, tocamos. Bueno. Para un girasol no más. Continuamos con. Tan 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 tan. Si, bueno. Quiero usar esta. Y. 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 Estaba acá con la mina y ojalá también con él. Aquí sonó flores. Ojalá. Pasó. Cusar todos de estos. Uno por acá. Y otro por acá. Y otro por acá. Bueno. Vamos con cuál línea ahora. No. No. Aquí necesitaría uno. se lo come pero ya le empiezan a disparar entonces me tocaría uno más fuerte uno más fuerte que el cabecico cabecico o saltarín cabecico o 125 no pensemos, pensemos 125 el minero 125 el minero y no hay garantía de que cae la homoseta entonces ese apisón a flor me complica un poco para usar el minero entonces voy a tener que usar un enano un cabecico tal vez dos cabecico ay, intentémoslo a ver y otro cabecico a un cuadro de distancia ahora ay, no se vaya con menos vamos cabecico cabecico no si es cabecico no si alcanza, si alcanza cabecico no creo que si alcanza vale vamos a hacer rápido no va a alcanzar no puede ser rápido cabecico no es así con eso se pica no, no me voy a hacer gastar 50 más ay, no puede ser y el problema es que 50 más no van a ser suficientes tengo que hacer este bueno tengo 650 solo me van a dar 200 más aquí necesito cabecico inevitablemente este y cabecico y arriba en la primera línea voy a necesitar voy a necesitar voy a necesitar un cabecico ¿no? dos cabecicos ¿no? voy a necesitar mucho no puedo usar el santarín la araña muy cara nada que es cierto cruzar este luego este y pensar rápido porque creo que necesitar dos santarines sí los santarines ay no en cuanto póngala en cuanto reviente la mina ay no me morí tiene que haber sido antes no sé si ese zombie alcance a a comer si no sabe que alcanza un dos tres si alcanzó si alcanzó excelente termine bueno cuatro treinta y cinco cada vez son menos aquí solo tres girasoles no que tramposos y además ponen tripe y dobra estrella en la misma fila lo bueno es que no hay no hay no hay no hay no hay ¿qué? magnoseta cercana ay pero la estrella es para hacia atrás no puede ser y entre la estrella esta pincho hierba me acaban con el minero a ver pensemos yo creo que va a tocar como es en uuuh mi magnoseta no alcanza a jalar el casco desde acá voy a usar voy a usar voy a usar no sé si el deportista o el cabecicubo a ver no usemos el deportista porque no estoy seguro que el cabecicubo alcanza vamos vamos ah bueno aquí lo bueno es que nadie dispara entonces sería dos saltarines y soluciona el problema de la magnoseta allá arriba listo excelente ya no habiendo estrella puedo hacer esto con confianza y seguridad aquí abajo también con dos saltarines va a ser suficiente otro saltarín aquí saltarín se come esto cuando empiece a comerse esto esto se lo come llega al otro saltarín se come este y van a necesitar tres tres saltarines a no ser de que uy no claro en vez de saltarín evito este me lo como me lo como este cuando me estoy comiendo este se viene y se come este ay pero entonces no me voy a comer los soles que es lo que necesito a ver que otra puedo hacer saltarín se come esto no se que hacer amigos no se que hacer a ver a pensarlo para gastar lo menos posible ah es que no voy a necesitar otro saltarín con este no necesito saltarín puedo hacerlo con enanitos listo listo aquí he listo un par de enanitos y listo ahora no sea tan rápido el enanito bueno nuestra planta no se va a comer los dos debía enviarle el enanito al frente no da lo mismo le damos otro enanito el enanito se va a dar el banquete con dos plantas carnívoros tenemos solo 55 necesito superar dos líneas difíciles difíciles escaleras bueno aquí lo mejor es esto y acá creo que también al hacer de que voy a gastar acá la mata y un enanito será que puede con este no se si la pisa en la flor evite que se coma voy a tomar la homoceta para estar seguros tenemos que gastar 125 y dos enanitos 225 voy a quitar el ganado voy a gastar otro 275 voy a exterminar con muy poco con menos de 200 pensemos pensemos a ver que puedo hacer más no es lo único no se que más puede hacer y no me voy a arriesgar bueno perder 25 para aprender no sería perder entonces voy a intentar lo voy a mandar este para ver si este apis o una flor me ataca por acá antes de que me coma la homoceta no se que se apiece una flor ataca hacia atrás pero no se si sea después de que se coma la homoceta uy si lo ataco lo ataco entonces ya no puedo usar el enanito sino me puedo pasar este y termine con 250 niveles bueno bueno ahí vamos amigos vamos para el octavo vamos para el octavo nivel amigos si les está gustando el video suscríbanse a mi canal para poder seguir haciendo este tipo de videos regálenme un like aquí me hace falta que no termine con 250 sino con 200 bueno no importa regálenme un like suscríbanse al canal y recuerden que en el próximo ay aquí me equivoqué recuerden que he terminado esta saga de plantas versus zombies 1 vamos a jugar vamos a jugar una de plantas versus zombies 2 con 200 no más no hasta aquí llegué no obtuve el logro amigos no lo obtuve va a ser muy muy pero muy complicado que lo obtenga bueno vamos a intentarlo de todas maneras ahí está la estrellita además la estrellita nos ha matado 1 2 3 4 pero si la ataca si la estrella nos ataca de nuevo algo bueno tengo 525 para 4 líneas eso que puedo usar 100 en cada línea lo cual no es posible es totalmente imposible nada que hacer amigos nada que hacer nada que hacer no tengo ninguna posibilidad de que me desoles aquí me dispara este señor tengo tripitidora no 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 sé ni qué hacer atacarlas a las dos al tiempo sería lo único y ahora aquí que otro no se lo come no llegó está horrible acá hay con las plantas más peligrosas pero aún así no no he podido aquí puedo hacer esto y puedo atacarle con esta otra bueno bueno al menos como hace este cerebro y con 150 que puedo hacer allá hay un enanizante aquí hay no puedo usar siquiera un un minero con un enanito no me canso ni para eso aquí no hay nada que hacer aquí tampoco puedo usar dos de 75 me puedo comer este cerebro la mitad amigos este ha sido el fin no lo logré en el primer intento entonces nada los espero en el próximo video donde con seguridad voy a lograrlo vamos zombie vamos a hacer menos ese cerebro por nuestro orgullo y aquí hemos terminado con el video bueno amigos esto ha sido todo os espero en la próxima hasta la vez